Ustedes recordarán en los primeros días del año pasado, del año 2021, la toma del Capitolio en los Estados Unidos en un marco político muy convulsionado, una noticia que recorrió el mundo a través de Internet que sigue siendo ahora tema de agenda, particularmente porque uno de los líderes y fundador de la milicia de extrema derecha OAT Keepers y otros cuatro están implicados en esta causa. De hecho, durante la jornada de ayer ha comenzado ya la investigación y el juicio de lo que será hasta ahora y en materia histórica el caso de más alto perfil de investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La toma del Capitolio ocurrió precisamente el 6 de enero del año 2021. Los acusados ahora, que son varios por cierto, son las primeras personas en más de 10 años de enfrentar cargos federales de conspiración sediciosa bajo un estatuto de la era de la guerra civil, que rara vez es procesado, porque es un código que no ha sido necesario. Simplemente eso. Pero bueno, ahora ante esta situación se vuelve a poner en marcha entonces este tipo de reglamentaciones jurídicas y conlleva también una sentencia máxima legal de 20 años de prisiones. Son algunos condimentos que hacen que este tema sea todavía más histórico de lo que ya ha sido. La conspiración sediciosa se define como dos o más personas que conspiran para derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Es la lectura que hace hoy el Estado, ¿no? En este sentido. Los partidarios del expresidente republicano Donald Trump, recordemos, irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en un intento fallido de anular la derrota electoral del año 2020 ante el demócrata y actual presidente Joe Biden luego de que Trump afirmara falsamente que le habían robado las elecciones. Algo que, por cierto, todavía sostiene en sus últimas declaraciones, lo ha dicho recientemente. Cinco personas murieron durante y poco después de este motín y unos 140 policías resultaron heridos. Bueno, la última actualización entonces sobre esta causa que se sigue investigando y, por supuesto, le daremos seguimiento.